Para hablar con, entre otras cosas, tenemos una invitada que es Analia Kornblik, que es socióloga, es investigadora del CONICET, es integrante del Instituto Gina Germán y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Analia, muchísimas gracias por estar acá. La idea es hablar de cómo se cuidan y si se cuidan los adolescentes en relación a la prevención del VIH y un embarazo no deseado. Pero antes tenemos un informe. Una investigación del Instituto Gina Germán y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA confirma una tendencia juvenil que preocupa. Entre los adolescentes creció el uso de la pastilla del día después, mientras que cayó el del preservativo. Este trabajo que tuvo como objeto estudiar la evolución de las prácticas sexuales de los jóvenes que concurren a la escuela media, reveló que a nivel nacional, solo el 61% utilizó un preservativo en su último encuentro sexual. Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, los datos de la baja son elocuentes. Mientras que en 2005 el 76% dijo haber utilizado preservativos, en 2012 la cifra descendió al 66%. Por contraposición a estos índices, el uso de la pastilla del día después registró un marcado ascenso, pasó de un 12 a un 37% en el mismo lapso. ¿Los adolescentes tienen más miedo a los embarazos que a contraer HIV u otras enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuáles son para ellos las principales fuentes de información en lo referido a métodos anticonceptivos? ¿Son este tipo de estudios generadores de políticas activas en la materia? ¿Es un cambio importante respecto a la lectura que hacen los adolescentes sobre lo que es la protección y la procreación? Bueno, yo diría que ha habido cambios. Nosotros hicimos este estudio y pudimos comparar los resultados con los de un estudio anterior que hicimos hace 7 años y lo que encontramos entonces es, bueno, lo que se mostraba en las placas. O sea que en este momento podemos decir que el temor frente a la transmisión del VIH-SIDA que estaba muy presente en el 2005, bueno, por una serie de razones, ¿no? También eran muy importantes las campañas que en ese momento se venían desarrollando en relación con el uso del preservativo. Había un presupuesto muy importante que teníamos en el país para el desarrollo de esas campañas porque habíamos recibido una donación muy importante en dinero del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA. Bueno, esa donación terminó, se terminaron los fondos y lamentablemente el Estado Nacional no pudo o no consideró necesario seguir alimentando, digamos, el dinero necesario, poniendo el dinero necesario para el desarrollo, para seguir desarrollando campañas de prevención. Y bueno, ya sabemos que cuando las prácticas de cuidado no están suficientemente instaladas en la población, como era el caso del uso del preservativo, la discontinuidad en las campañas de prevención genera entonces vueltas atrás como lo que ocurrió ahora. Por otra parte, también hubo cambios muy importantes a nivel de lo médico, digamos, porque el SIDA, que en ese momento era considerado por todos una enfermedad mortal porque no estaban los tratamientos que surgieron después, pasó a ser considerado como una enfermedad crónica. Entonces, bueno, el miedo disminuye. Y también, bueno, no está en este momento tan presente, ¿no?, el tema del VIH-SIDA porque en ese momento había también muchos famosos, ¿no?, que habían contraído el SIDA y esto, bueno, sabemos que para la opinión pública es muy, tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, bueno, ha habido hechos promisorios, hechos positivos, pero resulta que entonces la preocupación por la transmisión de enfermedades vía sexual ha disminuido y, bueno, podemos decir que en este momento probablemente el temor a los embarazos no deseados sea como más, está más presente para los jóvenes y adolescentes que la transmisión de enfermedades por vía sexual. ¿Tienen información los adolescentes en relación a lo que les puede pasar en una relación que no está protegida? Bueno, información algunos tienen, otros no. Bueno, digo, buena información. Claro, hay, bueno, no sé, ustedes pasaron unas placas también, existe un programa en el Ministerio de Educación, ¿no?, que se llama Educación Sexual Integral. Que no llega, falta. Es un programa, claro, que funciona muy bien, con buen presupuesto, pero, bueno, todavía falta. El problema son las provincias, que son las que lo tienen que implementar y que en muchas provincias hay muchas resistencias, incluso ideológicas, de que se hable de Educación Sexual Integral en las aulas, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en las provincias del NOA, Noroeste Argentino, bueno, directamente no se puede hablar todavía de sexualidad en la escuela y, bueno, esto es una barrera muy importante para que realmente se pueda difundir la prevención. Y la edad de iniciación sexual, ¿se mantiene o desciende aproximadamente? ¿Cuál es la edad? Bueno, lo que nosotros encontramos es que la edad no desciende porque hay como un límite natural, digamos. O sea, estamos en promedio en 14 años y medio, que es muy bajo, ¿no es cierto? Bueno, para lo que eran los patrones de décadas anteriores. Pero es una edad promedio para la región también, digo, en relación con otros países, ¿qué pasa? Bueno, a ver, el tema es que no todos se han iniciado en la sexualidad. Por supuesto, hay un 60% de los jóvenes que son alumnos de escuelas medias, de los que nosotros encuestamos, que se iniciaron en las relaciones sexuales. De ese 60% hay un porcentaje muy importante que se inició a los 14, 15 años. Ahora, lo que notamos con respecto al estudio anterior es que las mujeres han descendido notablemente en la edad de inicio sexual. O sea, hay muchas más mujeres de 14, 15 años que se han iniciado de las que había 5 años atrás. Con respecto a lo que pasa en la región, bueno, pasa algo semejante, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en relación con España, no es la región, pero tenemos datos que permiten comparar con estadísticas españolas, la edad de inicio en España es algo superior. O sea que acá en América del Sur, bueno, en Brasil, digamos, estamos en una relación más o menos pareja y en otros países como Chile, la edad de inicio es posterior. Estamos un poco precoces, digamos, en eso. Me parece bárbaro. ¿Terminamos acá? Sí, uno podría pensar la importancia de las campañas, ¿no? Que las campañas persistan y que se trabaje la educación sexual en las aulas para que esta información que por ahí se capitalizó en algún momento, por algún contexto, bueno, finalmente los adolescentes sigan cuidándose como deben, usen preservativo, ¿no? Totalmente. Analia, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto.